Durante el acto del 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega negó violaciones a derechos humanos y tratos crueles contra presos políticos en sistemas penitenciarios de nuestro país. Además, tildó de mentirosos a los familiares de los reos de conciencia. Como siempre hay prisioneros que inventan, que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses, familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua, están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos. Los inventan, ¿cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA. Todos los días hacen escándalos, inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanqui. Sí, familias que se prestan. Y cuando se le dice, en algunos casos, se le ha hecho a la familia que vaya a ver que el hijo está bien, porque por otro lado ya está diciendo públicamente a la familia que el hijo está muriéndose. Y se le dice que vaya, y no va. Ortega se victimizó señalando que él sí recibió torturas cuando estuvo encarcelado durante la dictadura somocista. Y la alimentación, ni se diga. La alimentación se conocía como la chupeta. La chupeta porque era apenas una tortillita con cuatro granos de frío que se podían contar y otros cuatro granos de arroz que se podían contar. Eso era todo. Esa era la alimentación. Y luego, en la modelo, en una celda, nos colocaron, éramos siete hermanos sandinistas, nos colocaron en una celda cada uno para aislarnos en un pabellón. Y ahí nos encontramos con un rotulito que decía, usted tiene que permanecer de pie todo el día hasta la hora, desde que se levante hasta la hora de la noche. Tiene que estar de pie en la celda. No puede sentarse sino que tiene que estar de pie. Celdas pequeñísimas, lógicamente. Pequeñísimas. Y usted no puede hablar. O sea, no podemos estar hablando con otros compañeros ni cruzarle palabras a los guardas que nos vigilaban ahí en los corredores de la cárcel. Usted no puede cantar. Prohibido cantar. Prohibido silbar. Es decir, era un régimen de aislamiento total. Y luego la los controles, la represión la garroteadera contra los prisioneros. Marcos Medina, Noticias 12.